¿Qué tal es Taylor? Si está el Baez, antes de empezar el vídeo, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales, que las tenéis aquí abajo en la descripción, os dejo mi marca de ropa también aquí abajo en la descripción y también os dejo mis canciones de Spotify para que las escuchéis totalmente gratis aquí abajo en la descripción. Y ya sabéis que este vídeo no es ninguna recomendación de inmersión, si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir, pues también perfecto. Bueno, en este vídeo vamos a estar hablando de si el CEO de Saitama nos está engañando, si se está riendo en nuestra cara. Muchos haters dicen eso, que realmente Saitama no vale nada, que el CEO se está riendo de nosotros, que nos está robando, que se está construyendo una mansión en Miami. Realmente no tienen pruebas de eso, ¿vale? Y si llega a ser cierto, yo quiero deciros una cosilla, la gente inteligente no solamente tiene un solo negocio, tiene varios negocios. Pero es que mucha gente, eso no lo termina de entender. El ser humano es así, es envidioso y yo no soy envidioso. Yo, cuando veo gente exitosa, me inspiro en esas personas para ser mejor que ellos, ¿vale? Realmente me da inspiración, me da una fuente de inspiración. Cuando veo gente con un Lamborghini, cuando veo gente con una mansión, me dan ganas, sinceramente, de montar varias empresas para hacerme millonario, ¿vale? O sea, realmente me da muchísima inspiración ver gente exitosa, ver los coches que tiene esa gente, ver las casas que tiene esa gente, ver los negocios que tiene esa gente. Me trae muchísima inspiración, ¿vale? Y luego hay gente diciendo que nos están engañando con Saitama cuando todas las criptomonedas han perdido la camiseta, ¿vale? Todas las criptomonedas están bajando más que nunca y esto no es una recesión, Saitama, esto es una crisis mundial, peor que la del 2017, ¿vale? Mucho peor que la del 2017. Hay que tener en cuenta que no solamente es lo que llevamos conviviendo durante más de dos años, que es el bicho este, ¿vale? Que no lo puedo decir. Y luego hay que tener en cuenta que aparte de eso hay que sumarle el conflicto de Ucrania y Rusia. También hay que sumarle a esto, si no era suficiente, la crisis alimentaria que hay, ¿vale? Que todos los precios de los alimentos están subiendo. También hay que tener en cuenta la inflación que estamos viviendo actualmente. También hay que tener en cuenta las subidas de los tipos de interés. También hay que tener en cuenta la caída de la empresa Evergrande, ¿vale? También hay que tener en cuenta, pues lógicamente, que están subiendo todos los precios de todos los productos y el precio del dólar está subiendo también, lo que lógicamente está causando más inflación. También hay que tener en cuenta que están imprimiendo también más dinero, más dólares, lo que quiere decir que también está haciendo que suba también la inflación. Entonces, son todo malas noticias, Stylers. Perdonad por ser tan negativo, pero es que yo digo verdades como templos. Y yo en este canal estoy aquí para decir la verdad, ¿vale? Y si hay cosas buenas, pues las voy a decir. Y si hay cosas malas, pues también las voy a decir. Y estas cosas son muy malas, Stylers. Se viene una crisis peor aún, ¿vale? Para el 2023. Eso es lo que dicen que para el 2023 se vendrá una crisis peor. Esperemos que se equivoquen. Y eso, yo lo dicho. Lo dije hace una semana. Que yo iba a dejar de invertir una temporada en criptomonedas y en cualquier otro activo. Porque lo que está pasando no es ni medio normal, ¿vale? O sea, no es nada, pero es nada normal. Y prefiero, sinceramente, guardar mi dinero ahí perdiendo valor. Que, sinceramente, jugármela a que las criptomonedas, por ejemplo, desaparezcan. Y eso, cosa que no va a pasar, ¿vale? Pero pongamos la situación, ¿vale? Lo dudo mucho, pero todo en esta vida es posible y puede pasar, Stylers. Así que, bueno, ponerme en los comentarios qué opináis. Quiero saber vuestra opinión. Ya sabéis, dadle un buen like, suscribiros, activad la caparita para no perderos mis próximos vídeos. Y yo voy a seguir creyendo en Saitama porque no creo que nos estén engañando. Saitama es una gran criptomoneda. Y le tengo muchísima fe a la criptomoneda. Así que, bueno, ponerme Stylers en los comentarios. ¿Qué opináis? Dadle un buen like, suscribiros, activad la campanita. Y nos vemos en mi próximo vídeo, Stylers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!